¡Viva la libertad! ... ¡Vamos! A ver la boca. Papeles de Loro. Juniko, un loro necesitará cédula. ¡Vamos! ¡No me lo quite! ¡No me lo quite! ¡El paladito! ¡No me lo quite! ¡El loro el carajo! Toda la vida luchando por ese partido y mira cómo me pago. Lesson number one. Your name is Mickey. Aquí se torturan loros. Hay que seguirlo a cantar. Lo primero del himno del partido. Lora vieja, no aprende a hablar. Mi amor, este loro como que es mudo. ¡Qué relajo, qué relajo!